saludo mi gente de youtube en esta ocasión le presentó este vídeo a donde pedro botellos se reúne con amigos colegas activistas del 30 por ciento de la fp a donde esas reuniones que está haciendo es para lo que viene a partir del lunes dices que va a continuar con la lucha que no se va a detener ya que hay muchos que le han llamado pidiéndole que pare esa protesta recuerden que el lunes hay un sometimiento de oposición en nombre de todos los movimientos nacionales en base al 30 por ciento de las afp recuerden suscribirse darle like a este vídeo compartirlo escuchemos para qué consiste este pequeño encuentro bueno orientarlo decirle que aunque el proyecto de ley tiene un gran número de firmas hay una especie de españa boba y yo lo estoy mirando y yo no voy a permitir que el tiempo siga corriendo porque no estábamos del tiempo de la prudencia los 30 días que ocurrieron cuando el proyecto de la comisión de los 30 días no se trabajó en la cámara y luego como se le crea ya el receso de 15 días ya tenemos 15 días sin sin trabajar entonces en el hemiciclo un desapoderamiento de la comisión se van a preguntar una comisión tu comisión se reunió yo primero yo voy a decir no la comisión se reunió entonces si tú en tu reunión entonces si tú en tu reunión porque tienes que llamar suscribirte, darle like a este vídeo, compartirlo una cosa tiene la otra, entonces hay que ser, hay que ser como la ley a nosotros no pueden lanzar todo tipo de ataque pero sin fundamento porque al final yo les respondo todo y digo se no es así, se no es así, se no es así y quedan sin efecto porque uno no tiene para responder pero si tú vienes y haces un planteamiento y te va a una nueva confrontación pidiendo algo que ni siquiera tú le hiciste, pues es algo irracional va a decir por el diputado que hoy quiera que la comisión se reúna pero sin embargo, él no reunió su comisión en 30 días ni convocó una reunión con su comisión pero quiere que también se reúna pero uno está dando de él le estamos dando el tiempo porque va a llegar el planteamiento recuerden, suscribirse, darle like a este vídeo y compartirlo esta es una lucha y seremos amigos, seremos todos pero cada quien está definiendo su interés y yo creo que es muy claro y yo he tratado de mantener mi independencia dentro de la Cámara soy de los diputados que no visito la oficina del Presidente de la Cámara y que no ando pidiéndole asistencia ni esa cosa cuando alguien me dice a mí que necesito una asistencia yo le digo, bueno, yo no voy a dar porque tienen que esperar que yo cobre pero voy a dar de mis recursos porque no acostumbro a ir a donde el Presidente de la Cámara porque luego tú te decadifica exactamente si tú andas pidiendo de cosas asistencia y ayuda al final tú no tienes calidad para tu pelea contra ellos y reclamar porque tienes que estar en un bajo perfil y lamentablemente parece que es la política porque aquí la gente cuando tú no le das dicen que tú no caminas o sea, no caminas o sea, no caminas o sea, política es así uno trata de mantener y ver la forma como uno juega en todo este escenario porque hay mucha complejidad la gente no quiere que los diputados le den el barrilito pero quiere que la gente, pero quieren que los diputados le den ayuda ¿y cómo es eso? en el 2013 a Bermartín lo quitó en el 2013 a Bermartín lo quitó en el 2013 a Bermartín lo quitó, a Bermartín lo quitó o sea, eso se eliminó a Bermartín lo tiene el de aquí recibe un millón y pico de pesos para la asistencia para ayudar a las personas un millón trescientos que daban pero a los diputados no le dan ni siquiera le dan otro programa pero son están vinculados directamente a las personas que pongo y lo que daban era cincuenta mil pesos o sea, te daban cincuenta mil pesos tenías que buscar doscientos sueldos y algo más tenías que buscar porque lamentablemente esa era la sociedad que hemos heredado del clientelismo bueno, pero lo cierto de todo esto es estamos preparados para para retomar la lucha suscribirse darle like a este video vamos a la calle porque la lucha quien ha participado en la lucha es Santiago la representación del puerto recuerden suscribirse darle like a este video y compartir y güey la planta gracia las romanas San Pedro la marcoí y el mundo que viene de Boca Chica siempre y güey cuando bajaba con la gente es en Cristóbal o sea, esa es la lucha que nunca ha subido más cincuenta cierto no diga muy número esa es la lucha entonces cuando uno convoca las guaguas y de ahí que salen más el equipo de Santo Domingo que es un buen número que llegan que llegan por diferentes medios y ahí reunimos el equipo entonces no se trata de tú convocar porque eso tiene un costo económico ustedes lo saben han estado costeando han estado costeando de comisión de lucha y han sacrificado muchas cosas en términos económicos y cada vez que haremos una manifestación en términos económicos afectan los bolsillos de los que estamos frente a esta lucha o sea, no solamente vamos porque si fuera vamos yo le hice un cuento ayer a Luis Darro le decían Luis antes de convocar la primera manifestación ¿cuántas veces el cuñado convocó para el palacio? y se quejaba porque iba a ir solo y Winton y Cinco Melo agarraban presos y era el mismo de nosotros arriba y los agarraban presos se convocaban todos los días y todos los días los agarraban presos porque es muy bueno convoca vamos para la calle vamos para la calle la gente está apoyando las redes sociales pero la gente no no se acogaban la gente quiere el 30% yo fui anoche nos metimos en un barrio como se llama el barrio Julio nos fuimos anoche el barrio Julio aquí que estamos el barrio barrio 23 barrio 5 barrio 5 barrio 5 y cuando llegamos ahí a ese lugar ellos paran la fiesta para hacerse foto conmigo o sea ellos paran la fiesta su familia y su cosa para hacerse una foto conmigo o sea la gente está contigo en la lucha pero la gente no baja no usted también es así ellos dan quieren los cuantos la gente no baja yo voy al supermercado y todo el mundo me dice cuando es cuando es eso puede pero no participa bueno el día que hicimos la reunión de la mesa del diálogo en el palacio el viceministro de comunidad comenzó la reunión diciendo bueno yo quisiera que este dinero lo diéramos que yo lo necesite yo tengo un dinero ahí este fue el viceministro que está en la mesa de frente a nosotros para eso tuvo que ir derrumpido recuerda José Luis el viceministro de comunidad cuando comenzó su reunión dijo yo necesito mi dinero también o sea porque todo el mundo necesita el dinero y que a lo mejor el 30% sea lo único que la gente disfruta vean bien eso de aumentar la edad es porque la FP no están preparados para tener el grueso del dinero en el 2033 y si ellos no logran aumentar la edad el grueso el grueso que hay que responder en el 2033 es que se vuelve una revolución si no se arma ahora en el 2033 se vuelve una revolución del 30% y la gente se va a acordar de la lucha escucha lo que estoy diciendo si ahora porque si no tienen por un 30% ¿dónde van a buscar entonces 500.000 para responderle a esta gente? porque es el grueso en el 2033 se cumplen 30 años se cumplen 30 años de seguridad social se cumplen 30 años de aplicación y por ende José Luis por ende recuerden suscribirse darle like a este video y compartirlo en el 2001 recuerden suscribirse darle like a este video compartir en el 2033 hay que entregarle su pensión ¿y de dónde la sabe estos que van a buscar el dinero para pagar la pensión si ahora si ahora que se han ganado casi 50.000 millones de pesos los que administran los intermediarios si ahora que estamos a la mitad del proceso ellos dicen que no lo tienen ¿qué garantiza el dinero que en el 33 ese dinero va a estar si ahora no lo tienen si no lo tienen ahora en el 2033 van a tener dinero inclusive yo tengo un dato que en el 2028 es que ellos van a comenzar a dejar en caja el dinero para comenzar a entregar las pensiones basura en el 33 lo que quiere decir que todo el dinero de 2003 a 2028 es decir los primeros 25 años va a ser para los bolsillos de esa gente no solo para ellos porque es que hay la complicidad hay la complicidad entre el Estado entre el Estado y la Sáenz de los P porque todo el dinero que hay entre la Sáenz de los P es el gobierno que lo manda el dinero va entrando ellos que amuflajean colocan una parte aquí un poquito aquí y que no que que no o sea ellos te colocan algún dinerito pero el 80% el dinero lo venta por aquí y sale por esta puerta es el Estado que va para mantener el déficit fiscal porque con el dinero del 30% con el dinero de las AFP es que se mantiene la economía con el dinero de las AFP es que está balanceado el déficit fiscal y eso me lo han explicado los mismos presidentes porque es que llega primero la PCS oigan bien oigan bien con el dinero de los trabajadores es que se mantiene la estabilidad macro micro y todo lo que sea mi economía por eso no lo digo yo eso lo dijo el gobernador que va a concentrar el fue que dijo y se opone en todo entonces se pone Hacienda se opone la CIFE se opone la LAP se opone Banco Central pero la comisión especial lo quiere escuchar y yo digo por ejemplo que lo va a escuchar si en el portal si en el portal del Banco Central cuando usted entra a su portal el primer documento que está ahí es la oposición al 30% y la LAP la CIFE y Hacienda en su portal esa es su posición la posición que tiene el Banco Central entonces nosotros estamos viendo recuerden suscribirse darle like a este video y compran y que se va a agarrar ahora y mañana la comisión vamos a ver cuál va a ser la decisión de ellos porque un buen grupo de los que suscribieron el proyecto no tuvieron ese día entonces hay que concentrar la lucha en torno a la comisión especial es la comisión especial para cuándo a la comisión especial comencé a preguntarle a los miembros para cuándo el mareo si está en el portal la opinión para qué lo van a escuchar o sea por qué dar la vuelta queremos una decisión hay que pedirle la decisión ya a la comisión porque yo yo lo voy a dar yo lo voy a dar los 30 días yo lo voy a dar los 30 días para mí los primeros 30 días yo no lo voy a contar entonces sumado todo serán 60 pero ya va ya los 30 días van lejos los 30 días van lejos ya ya va por la mitad porque ya son como 15 días más como se desculpan entonces ya que yo que yo me calcule 60 días entonces yo voy a pedir la el desapoderamiento que el hemisicino tiene que votar que por eso que dice el amigo que soy un abusador porque quiero exponer a mis colegas a una votación para que el país vea por eso que el entrero dice hoy se sabe quiénes somos porque había que votar ese día entonces ese es el entrero por eso no ha perdido su vigencia cuando llegue ese momento yo voy a pedir el desapoderamiento y que se ponga en la agenda para conocer el proyecto entonces él va a tener que someter yo no sé cuál va a ser su generación recuerden suscribirse darle like a este video y compartirlo me busquiero llegar a ese momento de nuevo pero mi posición la voy a plantear en el hemisiclo antes de que usted haga algunas intervenciones yo quiero decirle que por mañana vamos a depositar en Secretaría General todas las documentaciones y cuando se depositen yo le voy a pedir a la Comisión Especial que le dé un tratamiento de iniciativa popular al proyecto como el respaldo de las firmas que se van a depositar aunque no tenemos el número el número completo pero si tenemos que abrir de nuevo la la plataforma para involucrar más personas en la firma no lo que llenamos sino para involucrar más personas en la firma para tomar para pasar todo este tiempo depositando documentos recuerda suscribirse darle play a este video compartimos hacemos otra entrega y cada vez que tengamos un paquete lo que vamos a ver es depositando esta es la segunda entrega la tercera entrega la cuarta entrega la quinta entrega y con esto completamos un millón mantener el tema a nivel de Secretaría General en movimiento a nivel de Comisión o sea presión por aquí la presión de las redes sociales la presión de las manifestaciones la presión mía en el hemiciclo o sea la haré partiendo por tu apana esa candela por tu apana entonces ya luego de ahí luego de mañana que hagamos el depósito de los documentos vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a dar a conocer la agenda del inicio de movilizaciones comenzamos aquí en Santiago el sábado 10 y de aquí nos vamos a Puerto Plata a la jabón y vamos a hacer recorrido y vamos a ver si la gente de Puerto Plata también quieren ponerse en la agenda y gente de San Francisco o sea vamos a movilizar vamos a movilizar toda el área del Sibajo el objetivo de la movilización es fuera de la ciudad es porque el 16 de agosto con tiempo de alteración vamos para la capital si Dios quiere ese día ese día vamos para la capital recuerden suscribirse darle like a este video y compartirlo de la ciudad de la ciudad de la ciudad vamos a visitar las cuatro las cuatro afp de este tamaño las cuatro grandes y vamos a tomar una avenida importante al final sería que ir con proteína hay que ir con su botequita de algún lado vinagre su cartucho de vinagre si tenemos una gran multitud no tenemos que forzar con nadie nosotros pasamos caminando las vallas cuando están paradas nosotros pasamos caminando encima de las vallas el día del palacio ellos no la vieron ellos la vieron nosotros si las vallas aunque las vallas estén adelante ahora nosotros vamos a anunciar nuestras manifestaciones y vamos a comunicar a las autoridades con tiempo desde ahora o sea desde ahora desde ahora desde ahora vamos a pedir los permisos del lugar vamos a justificar todo pero que nadie va a la ruta nosotros vamos a salir tiene que haber un plan B un plan B como lo dice pero recuerden como dice José Luis el plan B ellos se concentran en mí pero esas son partes de la estrategia porque como estamos transmitiendo en vivo y el TNI todo el mundo está viendo las tomas y esto aquí ellos están grabando todas las tomas y esto que ustedes sepan porque nosotros les estamos enseñando todo por eso es bueno voy a tomar la transmisión para nosotros poder continuar con esta parte y que la gente no sepa que estamos aquí reunidos ¿verdad? bueno pues entonces tumbamos porque vamos a la parte estratégica ahora corta ahí y ahí y ahí ¿verdad? 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 ¿verdad?